En este caso le corresponde a Nelson Pacheco. Opción 7. ¿Qué baila Nelson? Speak up Mambo de Latin Jam. Ok. ¡Sabor! 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 ¡Nelson Mauricio Pacheco, opción 7! ¿Qué opinión tiene el jurado de don Nelson Mauricio, Amaya Forge? Me pareció que está bien, pero siento que Nelson, en cuanto a energía, puede entregar el triple. O sea, siento que puedes hacer exactamente lo mismo con la gracia, con tu baile, con todo, pero que cada movimiento tenga mucho, mucho más energía hacia afuera, hacia el público, de sorprender, hacemos ¡pah! de todo más fuerte, no en cuanto a fuerza de violencia, sino que de energía. Y al principio te sentí desconcentrado como pensando en nosotros, como unas pequeñas miraditas como el público me está evaluando. Y eso no se debiera notar, la preocupación de lo que va a decir el jurado. Muy bien. Don René. Me pareció que cuidaste una cierta elegancia visual, que eso me pareció bien. Te ayuda a la estatura también, eso estuvo, me pareció bien, eso, cierta sensualidad también del tema elegido. Creo que dan ganas de verte haciendo cosas un poquito más difíciles, un poquito más... Creo que estamos en un, claro, estamos en una parte del concurso que exige un poquito más de jugarse a nivel de movimiento, o de puesta en escena, pero lo otro me gustó, esa elegancia visual me gustó. Muy bien, el resto del jurado pone la nota, evalúa, recibe usted el aplauso del público, Nelson, Mauricio, Pacheco. Además, te quiero contar, tú eres cheerleader. Hay muchos muchachos, mira, ellas son de Antofagasta, son cheerleaders. Muchísimas gracias, y quiero mandar un saludo también, y avisar que el domingo y lunes es el campeonato nacional de cheerleaders, así que fuerza para todos los cheerleaders, para mi equipo, la América, la UPA, la todas las chiquillas allá de un solo... Ellas son de Antofagasta, hombre. Ah, está un besito súper grande, así que fuerza para todos. Muy bien, los cheerleaders.